Agremari, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por permitirme conversar contigo y, por supuesto, conversar un poco acerca de tu situación que has tenido en Colombia intentando salir de este país para llegar a Estados Unidos luego de haber recibido, según entiendo, la autorización de viaje luego de haber ya pasado todos los primeros pasos como tal de este parol humanitario que ha otorgado el gobierno de Biden, ¿correcto? Sí, señor. Así es. ¿Hace ya cuánto tiempo recibiste esa autorización de viaje, Agremari? El 29 de noviembre. Perdón, de octubre. El 29 de octubre nos aprobaron la autorización de viaje al sponsor y enseguida a nosotros, a mi novio y a mí. O sea, que fue relativamente rápido en un principio. Sí, fue rápido. Solamente aplicamos el 23 de octubre y el 29 de octubre ya teníamos la... La autorización, exacto. En su correo ya tenía todo listo. Ahora, ustedes prepararon, por supuesto, su viaje, ¿no? Inmediatamente comenzaron a preparar su viaje y decidieron salir cuando de Colombia con destino a Estados Unidos. El viaje previsto estaba para el 23 de noviembre, que fue para la fecha que se compró, que se compraron los boletos. Estábamos en Venezuela y nos trasladamos hasta acá, hasta Bogotá. Ok. ¿Tú vivías en Venezuela o vives en Venezuela? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros teníamos ya un año viviendo en Venezuela, ya que anteriormente vivíamos acá en Colombia. Y por el hecho de la pandemia y toda la cuestión, entonces tuvimos que regresar, nos quedamos sin empleo, no nos querían vacunar porque no teníamos seguro médico acá. Entonces tuvimos que trasladarnos hasta Venezuela y allá estábamos haciendo vida. ¿Qué estatus tenías o tienes en Venezuela, en Colombia? No, nosotros teníamos aquí el permiso especial de permanencia y fue vencido porque ese nada más que duraba dos años. Nosotros renovamos una sola vez y el segundo ya se había vencido cuando nosotros regresamos a Venezuela. Claro, al final ustedes dijeron, bueno, esto no es impedimento, como lo han dicho algunos abogados, de que esto no es impedimento para solicitar el parón. ¿Qué ocurrió toda vez que ustedes llegan al aeropuerto e intentan abordar el avión? No, todo iba normal. Todo iba normal, le hicimos la fila, éramos de los primeros. Y cuando llegamos a la paquilla, nos dicen que nos hiciéramos a un lado. Si hay un poco de ruido, lo que pasa es que estoy en una zona comercial. Tranquila, no se oye nada. Ok, perfecto. Nos dicen que cuando entregamos el parón, el permiso de viaje, la autorización, entregamos el pasaporte, nos dicen que nos hiciéramos a un lado. Cinco personas, cinco venezolanos con el parón. Nos hiciéramos a un lado que se iban a comunicar con CBP. Llega el supervisor, uno de los supervisores de la aerolínea, y nos comienza a hacer preguntas. Que si nosotros teníamos otra nacionalidad. Esa pregunta fue muy trillada, nos sentíamos atacados ya, porque nos preguntábamos, nos preguntaban a cada rato, a cada rato, a cada rato. Hasta que nos lleguen las preguntas, si teníamos el permiso especial de permanencia. A lo cual respondimos que no lo teníamos físicamente con nosotros, porque en realidad estaba vencido y estábamos de paso. O sea, nada más que estábamos en Bogotá para... Era el puerto de salida hacia Estados Unidos, con el parón humanitario. Y a raíz de eso, les impidieron viajar. Él nos dice que digitalmente se lo mostremos. Se lo mostramos digitalmente, o sea, por fotos, porque era lo que teníamos en ese momento. Y estoy hablando del caso de mi novio y el mío. Se lo mostramos por fotos. Y le comenzó a tomar fotos al teléfono, o sea, donde le mostrábamos el permiso especial de permanencia. No sé qué información dio a CBP. Y esperamos, nos hizo esperar dos, más o menos como dos horas. A la hora que ya iba abordando a las personas. Exacto, ya abordaron y nos dijeron, no, ustedes no están autorizados. No están autorizados y no nos dejó, tienen que ir a la embajada. No nos dio motivo aparente. No nos dio motivo aparente. Se le explicó, el permiso especial de permanencia no nos nacionaliza en Colombia. Eso no es una nacionalidad como tal. Eso es un permiso transitorio. Duró dos años. De hecho, fue abolido por uno de diez años y quedó totalmente sin vigencia. Y no, y por supuesto, no seguiste el proceso porque tu idea no era quedarte en Colombia. No, no, para nada. Fíjate, yo saqué este documento donde dice que el permiso es, no sé si se lee. No, está al revés, no importa. Dice, su PEP ya no será válido en Colombia. Eso tiene fecha de octubre 21. O sea, del año pasado. Nosotros no actualizamos porque ya para esa fecha estábamos en Venezuela. Y no habías estado en ningún otro país a excepción de Colombia. No, a excepción de Colombia, exacto. Nada más acá en Colombia. Nos envió para la embajada. Nos dijo, vaya a la embajada porque le pedimos razones. Ajá, donde está la razón aparente por la cual nosotros no podemos abordar. Y por qué nos dices ahora, después de dos horas y sin razón, sin ninguna razón de que no podemos, que estaba anulado nuestro permiso. Ya. Viendo en la aplicación, nosotros nos metemos en la aplicación y nos fijamos de que no está denegado todavía. Sino hasta las 7 de la noche. Nos vamos, sin embargo, no. Ya el avión se había ido. Ya era para abordar a las 3 y 50 de la tarde. Y eso nos lo dijeron a las 4 y cuarto, más o menos. Ya cuando nos damos cuenta, pasó más de media hora. Decidimos irnos a la embajada antes de las 5 de la tarde. Rápido, de un taxi. Y eso fue con recorre, en realidad. Llegamos a la embajada y estaba cerrada. Ya. Llamamos a la embajada. No había, no tuvimos suerte, sino hasta el lunes que llegamos a la, fuimos a la embajada acá en Bogotá. Y nos dijeron, hayan, de hecho, ya no tienen conocimiento, Sergio. No tienen nada, no tienen conocimiento de lo que pasa con las aerolíneas, lo que pasa con el parol, nada. Ok, ahora, para lograr entender, a tu juicio, ¿cuál crees tú que pudo haber sido la irregularidad que allí hubo, si tenías en teoría todo en regla? Bueno, lo que nosotros pensamos y asumimos es que hay desinformación por parte de las aerolíneas con respecto al parol. Y desinformación por parte de CBP de lo que son los carnes de extranjería, de paso transitorio. Porque esos son transitorios, esos se vencen. Eso es lo que nosotros estamos buscándole respuesta, ¿ya? Que, que sea, que se haga la, que se, que se rote la información. Porque en realidad nosotros estamos varados en Bogotá sin saber qué hacer. Y por eso es que estamos tratando de subir esto a redes sociales, a medios de comunicación, para tener una respuesta. Porque fíjate que la embajada no nos dio respuesta, solamente nos dijo, eso es parte del consulado. El consulado no sabe qué hacer tampoco, porque le enviamos correo y nada, no tenemos respuesta. ¿Ustedes fueron a la embajada de? La embajada americana. A la embajada de Estados Unidos y no les dieron información. No, no, para nada. ¿A qué instancias, otras instancias han acudido? ¿A qué organismos han acudido? ¿O han tratado de buscar información con despachos de abogados? No, nosotros, eh, eh, los sponsors han tratado de comunicarse con CBP. Ok. CBP, mediante correos, en UCI, a ver qué es lo que pasa, porque si ya estamos, no es, esto no es una exigencia, eh, de derecho. O sea, no, sino que nosotros estábamos aprobados como tal. Claro, claro, entender la autorización del viaje. Lo que a mí me extraña es porque les impiden seguir el viaje, en todo caso, creo yo, debería ser la, eh, una vez llegan a Estados Unidos, le digan a ustedes, no tienen el paro aprobado. ¿Qué es el punto de entrada? Es lo que me parece a mí, me parece muy raro que esto haya ocurrido en el puerto de salida y no en el puerto de entrada, ¿no? Es lo que yo veo extraño. Si han tenido contactos con, con, con abogados o con conocedores del tema, ¿qué información les han dado ellos al respecto? No, hasta el momento, ninguna información concreta, solamente que hay que, eh, tener conocimiento de las personas, que cuántas son las personas, un cálculo más o menos, de las personas, porque si hay, eh, un grupo que se está creando, se está creando un grupo de este, de que están afectadas, tienen casos similares. Ya, ya. Este caso es similar. He conocido de varios casos en diversas partes de, 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 de estos puertos de salida, en Panamá, creo que también, bueno, en Colombia, y creo que también hay algo en República Dominicana, de eso no lo puedo asegurar, pero sí sé que en Panamá y en, en, en Colombia. Y hay distintas líneas aéreas. No, fíjate, Perú, Panamá, España, Brasil, Colombia. En Brasil también, correcto. Exacto. Pero no es, no es un problema de la línea aérea, tengo entendido que son varias líneas aéreas. Varias, sí, sí, son varias, sí. Sí, ahí tenemos, eh, podemos, podemos hablar de siete, cinco, siete, siete aerolíneas que desconocen de lo que se trata el paro humanitario. Mm, mm. O sea, que ustedes creen que hay desinformación por parte de los funcionarios de las líneas aéreas y dan información errada, es lo que entiendo que ustedes quieren explicar. Exacto. Dan información errada a CBP y, por tanto, CBP echa para atrás lo que sería la posibilidad de viajar. Exacto. O sea, hay mucha desinformación porque, fíjate, tantas veces que nos preguntaron si teníamos otra nacionalidad, si teníamos otra nacionalidad, lo preguntaban una y otra vez. Este, ¿tienen otro, otro pasaporte, no, de otro país, no? O sea, de alguna u otra manera nos atacaban con esa pregunta. Hasta que llegaron al permiso especial de permanencia, porque no, no lo tomamos en cuenta el permiso especial de permanencia como una nacionalidad, porque no es una nacionalidad, es un permiso transitorio en este país. Y en, y en, y en los países donde hay inmigrantes venezolanos. Para estar legal, para estar legal en este país había que tener ese, ese permiso, pero es transitorio. Ahora, ya, al, al estar vencido, ya deja de, de, como de existir. Ya mi único, mi único, eh, mi única identificación como extranjera sería el pasaporte venezolano. Claro. Y este, en tu caso, ¿está actualizado o está vencido? El mío está vencido desde 2019, pero según los requerimientos de UCI, hay una extensión en el decreto 006 de Estados Unidos, donde está vigente por cinco años. Es correcto. Por, sí, por cinco años, porque acá en Colombia es por diez años. Cierto, cierto, es así, es así. Eh, Gremari, yo de verdad he estado muy pendiente de lo que le ha ocurrido a ti y le ha ocurrido a otras personas, pero no tengo respuesta. O sea, yo no tengo respuesta. Y no sé quién puedo decirles, más allá de indagar con, con abogados, porque lamentablemente el gobierno de Estados Unidos, pues, no da información al respecto. O por lo menos no tenemos acceso a una información que ellos puedan dar, si le corresponde, en todo caso, a CBP, si le corresponde al Departamento de Seguridad Nacional, si le corresponde a, 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 a IUCIS, porque depende directamente del Departamento de Seguridad Nacional. Hasta, o sea, ¿ustedes no van a, a, a cesar hasta buscar, por lo menos, a permitirles la salida de, 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 de Colombia? Claro, eh, Sergio, es lo que queremos en realidad, porque queremos, eh, no lo hicimos ilegalmente, estamos haciendo las cosas legales, por el trámite legal, por lo que requiere, lo que, el, esta nueva oportunidad que le da Estados Unidos a los venezolanos, que, que necesita mejorar su calidad de vida. Tengo mi familia, mi papá y mi mamá están en Venezuela, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y, lo que se quiere es eso, o sea, mejorar, queremos llegar a Estados Unidos, permitirnos trabajar estos dos años, que, 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 lo, lo, lo que nos permite el parol, ¿verdad? Y, y, y generar una mejor calidad de vida para todos. Sí, claro, entiendo perfectamente. Eh, ¿crees tú que, en todo caso, la irregularidad, ah, haya sido esta, la línea aérea, el problema ha sido con la línea aérea, y no, o la desinformación que ha habido con los funcionarios de las líneas aéreas, eh, y no algo en el proceso, eh, Guillermo Mari? Realmente no creo que sea el proceso como tal. Realmente, es mi opinión personal. No, no creo que sea el proceso como tal, porque ya estábamos aprobados. Ya teníamos el permiso de viaje. O sea, ya teníamos la autorización de viaje. No fue la información que pasó, la aerolínea, como tal, el supervisor de la aerolínea, en, en nuestro caso, American Airlines, eh, a CBP. Y has, perdón, no sé qué va a escuchar. ¿Has probado, has probado, no sé, eh, te lo consulto, yo sé que no es fácil, porque tampoco es que debe estar, eh, llena de mucha, mucho dinero, pero ¿has probado quizás adquiriendo un pasaje por otra línea aérea? No puedo. ¿Sabes por qué? Porque está, fíjate, aquí te muestro, aquí está el denegado, el autorizado y el denegado. Al tener los dos, o sea, al tener el denegado, no voy a poder volar. Te he denegado. Exacto, ya te he denegado. A las 7 de tu coche. O sea, ya está sellado, que estás denegada, no puedes hacer el... Está denegado, exacto. Pero sigue, sigue estando autorizado mi esposo. ¿Tu esposo sí? Mi espónsor, el patrocinador. Mi patrocinador sigue, sigue estando autorizado. Aprobado, exacto. Pero en tu caso te negaron el permiso. En tu caso te negaron la autorización del viaje. Exacto. O sea, que ya no puedes volar con otra línea. No, que esa era la opción que se tenía. Bueno, si no está denegado, porque aparecía en la aplicación, dejó de aparecer como autorizado a las 7 de la noche, que ya aparecía el otro permiso, pero ya denegado. O sea, que ya en el sistema aparece que fue denegado. Denegado, exacto. Bueno, lamentablemente creo que no vas a poder hacer el viaje, por lo que logro. No, así de esa forma no, pero por eso es que buscamos estas ventanas de información. Y muchas gracias por permitirnos, o permitirme canalizar por este medio, por esta ventana de información, que es muy importante, súper importante, esta situación que tenemos. Sí, sí, sí. Y que es un grupo, no es, no, no es, si fue, que es como me dice mi hermano, si hubiesen sido ustedes dos, no se, no se hace nada. Bueno, denegado ya, pero ha pasado en varios países con varias personas. Sí, sí, entiendo perfectamente. De hecho, son varias las denuncias que hay. Y lo peor del caso es que no hay información. O sea, no se da información de nada, nadie sabe la razón por la cual ocurre exactamente esto. Yo tengo ahora, en unos minutos, voy a conversar con la doctora Iacona, como siempre. Yo la tengo todos los miércoles aquí y voy a, por supuesto, consultarle esto. Me imagino que ya te habrás consultado a varios abogados. Me imagino que esto te ha llevado a buscar mucha información. Pero bueno, mira, alguien que comenta aquí, si ustedes intentaron comunicarse con UCIS, que al parecer tiene un número telefónico. Sí, tiene un número telefónico, pero de acá, de Colombia, no hemos podido. O sea, no hemos logrado que nos atiendan. Ok, no han logrado la, 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 ya. No. Gremari, te agradezco nuevamente para exponer, a lograr exponer todo esto que te ha ocurrido. Y bueno, ver de qué manera nosotros también podemos quizás obtener información. Te repito, de verdad, lamento mucho no poder colaborar más que ofrecer mi ventana para dar a conocer esta situación. Y bueno, gracias, gracias por ello, ¿sí? No, Sergio, muchísimas gracias a ti por permitirme exponer nuestro caso en esta ventana de información. Como te repito, muchísimas gracias y espero que esto sea multiplicado por otra, por otra, por otro periodista. Vale, un fuerte abrazo y gracias, Gremari. A ti. Bye. Bye.